Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ Bien amigos, en Todo Deporte Noticias Entonces luego de esas imágenes de previo Respecto a esta, la cobertura En la segunda fecha de la Copa Mi Café Shimano Hacemos un barrido, hacemos un recorrido Con pues lo que son las personas Quienes aún aguardan por Inscribirse de manera formal en esta La segunda fecha de esta Actividad de ciclismo de montaña Que tendremos acá en lo que es Esta comunidad de Buenos Aires De Punta Arenas Parte entonces de lo que son las imágenes Por ahí una infaltable Cindy, bueno que la disfrute Y por ende también no dudamos Va a estar por ahí destacando En los primeros puestos En cuanto a la rama femenina se refiere Debidamente ubicados Y por supuesto consignada nuestra presencia Acá en esta comunidad En este cantón de Buenos Aires Pues por supuesto estimados amigos En Todo Deporte Noticias También los infaltables representantes Del ciclismo de Pérez Celedón Ahí bien identificados Tierra de ciclismo Tierra de ciclistas En este caso Buenos Aires Por supuesto no podía ser de otra manera Tiene que estar presente Todo Deporte Noticias Para llevarle amigos En TDN por supuesto Las distintas situaciones Que se presenten por ahí Miembros del staff Que todavía están pues armando Lo que es pues La estructura El arco sobre el cual Van a estar pasando Cada uno de los ciclistas Ciertamente usted los ve siempre Cuando dan el pedalazo inicial Pero bueno El trasbambalinas que se vive Es precisamente este Llegan a pues Estiran un poco Luego de un viaje Máxime Como en este caso Procedentes desde el cantón De corredores Señores Pues vienen Y ya ahora si Una vez de haberse estirado Un poco Comienzan a colocarse La indumentaria Las medias Los zapatos Y por ende también La licra Que pues es La adecuada Es la indicada Para la buena práctica De el ciclismo Por ahí entonces Estos detalles Que usted vive amigos En TDN Parte entonces De la actividad Que gustosamente Llegamos a cabo En esta La cobertura De la segunda fecha De la copa Mi café chimano De mountain bike Siempre es importante Bueno Inmortalizar Este tipo de compartimientos Este tipo de vivencias El intratable gato Es uno de quienes Pues posa Para la fotografía Así como también La campeona nacional Y exaganadora De medalla de oro En los recién pasados Juegos deportivos nacionales Daniela Madris Parte entonces Amigos de las imágenes Que le llevamos En la previa De esta actividad La segunda fecha De la copa Mi café Acá en el cantón De Buenos Aires De la noche De la noche De la noche Teότεros De la noche De la noche De la noche Bueno, parte de los imprevistos del ciclismo, como siempre lo hemos mencionado, amigos, en todo Deporte Noticias, parte de esa impotencia que se vive a instantes previos a que oficialmente se dé la salida, bueno, no queda otra que revertir la situación, que reparar esa fisura, ese problema que ha tenido de último momento. Macho, le deseamos lo mejor que pueda, que tenga la oportunidad entonces de reparar el neumático, cambiarlo, inflarlo, para entonces poder salir también en conjunto con el bloque de los cerca de 150 pedalistas. Bien, es parte de lo que se vive previo a que oficialmente se dé la salida en la categoría juvenil. Heiner Mora, representante del Cantón de Corredores, en este momento pues le colocan entonces el jersey, que le acredita como el líder en esa categoría. Simultáneamente también van a estar colocando las otras camisetas, como en este caso la categoría prejuvenil a Mario Navarro, así mismo también por ahí Burgos en la categoría Master A, y por ende también a Federico Lico Ramírez en la categoría élite, sin dejar de lado también lo que es la imposición de la camiseta en lo que es la categoría Master C, por lo que es entonces el comité organizador de la actividad en lo que es la segunda fecha de la Copa Mi Café Chimano. Por acá entonces, parte entonces de lo que son las imágenes que le llevamos amigos en Todo Deporte Noticias, como parte entonces de la cobertura que gustosamente llevamos a cabo en esta actividad ciclística, que en este caso, segunda jornada, segunda fecha, nos trae al cálido Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Suena el pito amigos en Todo Deporte Noticias, el arco chimano entonces le da la despedida, en este caso el aplauso para cada uno de estos ciclistas, alrededor de 150 quienes ya en esta segunda fecha toman la salida en la Copa Mi Café Chimano, la cual usted sigue. Amigos, aquí en Todo Deporte Noticias, junto a ellos estaremos en buena parte del recorrido. Bien amigos, en Todo Deporte Noticias, lo dicho entonces, el lote de los competidores, el lote de los ciclistas en todas las categorías, luce compacto cuando tenemos 1 minuto 45 segundos desde que se diera oficialmente la salida, vamos a ir controlados por despacio, por un trayecto de alrededor 3 kilómetros y medio entre lo que es el centro de Buenos Aires, desde donde se dio la salida, hasta la comunidad de San Carlos de Buenos Aires. Por acá, bueno, parte del registro que comenzamos a llevarle por ahí a Laurita, le deseamos lo mejor, que la pase muy bien, que la disfrute en su especialidad en la categoría femenina, junto a también otras representantes del Cantón de Buenos Aires, y por ende también Cindy, la infaltable, la referente en cuanto al ciclismo femenino que usted ha tenido ya en reiteradas ocasiones aquí en Todo Deporte Noticias. Seguimos con el avance, gracias también a la contribución, a la colaboración, a las facilidades de panadería y cafetería Mi Café para lo que es la cobertura en esta actividad, la motocicleta, bueno, infaltable, lo que nos caracteriza, lo que nos hace únicos poder precisamente ir sobre la moto, describiéndole el accionar de todos y cada uno de los pedalistas. Cuando bordeamos el proyecto hidroeléctrico de IKIS, precisamente amigos, en Todo Deporte Noticias dejamos atrás ya lo que es el trazado, lo que es la superficie de asfalto para meternos ahora sí sobre lo que es terreno de lastre, e ir describiéndole parte entonces de las actividades o bien del desempeño en cada uno de estos competidores a quienes pues por supuesto no dudamos van a dar lo mejor de sí y aunque se dice o en principio era controlado, bueno, eso es como decir que un amistoso entre Barça y Madrid puede ser amistoso. Ya algunos pues comienzan a apretar, comienzan a darle con todo en cuanto al trazado, en cuanto al recorrido y eso hace que el nivel de exigencia vaya al límite. Recordar que salimos a una altitud de 3.000 o más bien de 361 metros sobre el nivel del mar en el centro del Cantón de Buenos Aires. Transitamos, así como lo observa en la imagen, en medio de piñeras, en medio de piñales y qué mejor manera de dejar totalmente constatada nuestra presencia aquí Todo Deporte Noticias en la segunda fecha de la Copa Mi Café Chimano, si no es precisamente entre estas matas de este fruto tan característico, tan arraigado en esta comunidad, en este cantón porteño, en este sector de la zona sur de nuestro país. Por acá, bueno, pues alcanzamos a divisar a la pues campeona nacional de ruta en contra del reloj individual, en este caso Daniela Madriz, así como también campeona nacional en la actividad del ciclismo de montaña que pues comienza a tomar ventaja por ahí, precisamente parte de la práctica agrícola del mantenimiento que se le da a los piñales con la fumigación y que también los colaboradores de esta empresa no desaprovechan la oportunidad para inmortalizar el momento, sacan su teléfono para precisamente dejarse un recuerdo de lo que es precisamente la actividad. Por ahí, bueno, pues precisamente vaya el saludo cordial para todos y cada uno de estos colaboradores de la empresa piñera. Amigos, parte entonces de la actividad que le llevamos aquí en Todo Deporte Noticias es indicarles que como lo observa el firmamento luce opaco, luce gris, de ahí que pues no descartamos la ocasión o la oportunidad de que pues tengamos la compañía de la lluvia o algún poco de llovizna en lo que llegue a ser parte del trazado. Parte de las panorámicas, de las estampas que guarda celosamente este trayecto en la segunda fecha de la Copa Mi Café Chimano. Completamos ya 10 minutos desde que oficialmente se diera la salida controlada. Seguimos entre piñales con lo que es el registro de la actividad. Para indicar, amigos, en TDN, bueno, pues buscamos ya conectar, buscamos enlazar como lo hacemos en este preciso instante con el lote principal de los competidores. Aún sin haberse dado la salida ya oficial en la parte competitiva, ya algunos se han quedado algo o muy descolgados. De ahí que esa situación, bueno, podría perfectamente llegar a pasar la factura ya que deberán hacer un engasto, un esfuerzo pues mayúsculo para poder conectar con el lote principal en cuanto a la salida. Por lo pronto, bueno, indicar que una muy bonita actividad, la verdad sea dicha, a pesar de que es un cantón, una comunidad que pues está bajo, es decir, generalmente se presenta una temperatura elevada. La verdad sea dicha, no está tan pues caliente, tan húmedo como podríamos imaginar. La temperatura de 26 grados Celsius, de ahí que pues para la hora en la cual se ha dado la salida es completamente manejable para los pedalistas quienes le dan con todo, quienes pues por supuesto buscan hacer actividad recreativa por medio de la práctica del ciclismo de montaña y algunos sí, por supuesto, no lo dudamos, vienen a hacerlo por lo que es puntualmente la parte competitiva. Bueno, parte de las situaciones de estos imprevistos que se presentan, bueno, por supuesto, entre un piñal ahí, nadie aguarda nada, la verdad sea dicha, es bastante gráfica la situación que se vive en este momento, como popularmente se denominaría un pegadero, de ahí que los ciclistas buscan la manera o se las ingenian para pasar entre el piñal y por ende entonces poder ir a conectar a lo que es el trayecto ya de asfalto. Superado el imprevisto sobre el piñal, bueno, de vuelta puntualmente a lo que es el recorrido original, ya sobre terreno un poco más transitable, ya hay pues el astre, esto da un mayor agarre, una mejor posibilidad a cada uno de los pedalistas en las distintas categorías, quienes pues están compitiendo, por supuesto, en esta la segunda fecha de la Copa Mi Café. Cuando acumulamos 17 minutos desde que se diera la salida en el punto de partida, les indico amigos en todo Deporte de Noticias que pues respecto a la actividad del día de hoy, vamos a tener puntualmente dos distancias, esta en la cual vamos acompañando este lote, en el cual marcha el líder de la categoría élite Federico Ramírez, así como también escoltado por los hermanos Alpiza, los oriundos de esta tierra, que pues las categorías a saber, puntualmente juvenil, así como también las categorías, hablamos de las máster, tanto A, la B y la C, sin dejar de lado la categoría Open y la élite, van a estar completando un trazado de 33 kilómetros. Con ellos vamos a estar a lo largo del recorrido, ahí dispensan, disculpan amigos, los movimientos involuntarios en la cámara, pero bueno, pues comprenderán que transitamos por terreno muy irregular. Así mismo, hay otras dos categorías que van a estar abarcando 22 kilómetros, se trata de la categoría prejuvenil y la categoría femenina. Por lo pronto, bueno, pues precisamente acá nos vamos ya sobre este trazado, por ahí van intercalándose lo que es la punta, un descenso por ahí, pues fuerte que se presenta. ¡Gracias!